La obsesión de Letizia que perjudica gravemente a sus hijas, Leonor y Sofía Letizia Ortiz dio muestras de su gran carácter desde que Felipe VI anunció, en 2003, que sería la futura reina de España. La fuerte personalidad de la novia del príncipe, distaba mucho del carácter sumiso de Doña Sofía. Los medios de comunicación empezaron a hablar de que la llegada al trono de la pareja supondría una nueva etapa en la corona. Nadie se equivocó al pensar que Letizia impondría sus normas. Cuando empezó a participar de la vida pública, dejó claro que su forma de actuar nada tenía que ver con el resto de la familia real. Sus exigencias le han costado un disgusto a más de un periodista, pues muchas veces se ha negado a salir en las fotografías. Las excentricidades de nuestra actual reina tienen una víctima directa, sus hijas, Leonor y Sofía. En cotilleo.es, hemos descubierto una prueba que demuestra el terrible control que ejerce Letizia sobre las infantas. ¿Quieren saber de qué se trata? Además, te contamos todos los detalles de su estricto papel como madre. ¿Sabían que no permite que Sofía les dé caramelos a sus nietas? La asfixiante educación de la princesa y de la infanta Letizia Ortiz causó un gran revuelo tras tomar la primera decisión en la educación de sus hijas. No acudirían a los cursos de vela en Mallorca. La reina quería reducir la exposición mediática de las niñas, así que, prohibió que practicaran este deporte veraniego. Sofía y Juan Carlos, se mostraron claramente en contra, pues aquella suponía romper con una tradición familiar de más de 20 años. Letizia decidió sustituir este entretenimiento por unas clases intensivas de inglés. Además, desde muy pequeñas, una niñera que les habla continuamente en dicho idioma. Van a uno de los mejores colegios de Madrid, Santa María de los Rosales. Sin embargo, Letizia no está de acuerdo con el menú que las ofrecen. Por ello, no paró hasta conseguir que pudieran una dieta basada en legumbres y verduras. La reina emérita, Doña Sofía, se ha llevado más de un disgusto por la obsesión de Letizia por la comida sana. Tiene terminantemente prohibido darles dulces a sus nietas. Las niñas solo pueden salir de su estricto menú los fines de semana. Esta norma se extiende incluso hasta sus fiestas de cumpleaños. Suelen celebrarse en un entorno íntimo y reducido, con muy pocos amigos y unas estrictas normas respecto al uso de móviles. La reina prohíbe fotografiar a sus hijas durante todos los eventos privados. Quizás se deba a que, recientemente, un primo suyo David Rocazolano, filtró unas todos suyas montando entreciclo cuando era joven. Letizia tiene un gran sentido del ridículo, y no le sentó nada bien esta traición. Así que, desde entonces, tiene prohibido que sus invitados lleven cámaras a Zarzuela. Doña Letizia ha sido muy criticada por exigencias como las anteriores. Pero, hay algo en lo que todos los medios de comunicación están de acuerdo. Tiene un gusto excelente a la hora de vestir. Sus estilismos se han convertido en referente en muchas revistas de moda, como Vogue. Incluso ha traspasado fronteras y son copiados por otras reinas, como Rania de Jordania. Leonor y Sofía no han tardado en darse cuenta de los aciertos estéticos de su madre. En muchas ocasiones, hemos podido ver cómo iban prácticamente igual vestidas. Letizia lleva a cabo un férreo control en todos los actos públicos de sus hijas, y eso también pasa por elegir la ropa que van a usar. Un buen ejemplo es el Día de la Hispanidad de 2019. Los periodistas señalaron que Luke y las tres mujeres de la Casa Real, Letizia, Sofía y Leonor, compartían el mismo estilismo. Usaron un vestido del mismo corte con estampados diferentes. Es una moda que surgió en los años 50 y la reina quiso rescatar, con mucho acierto, en una de las últimas apariciones en las que pudimos ver a toda la familia. Además de ir vestidas prácticamente iguales, muchos medios se dieron cuenta de que las infantas tomaban las mismas posturas que su madre. Reprende a las niñas en los actos oficiales cuando no guardan silencio o no juntan las piernas al tomar asiento, dice su círculo más cercano. En cotilleo.es nos hemos dado cuenta de que este excesivo control está pasando factura a las infantas, ¿quieren saber por qué? Que esta Navidad nos traiga un 2021 lleno de esperanza, escriben los Reyes en su última felicitación navideña. En la postal, aparecen Leonor y Sofía posando de manera informal. Los medios, han aplaudido el papel que están jugando en la monarquía. Sus actitudes públicas se caracterizan por la discreción y la educación. Se han convertido en un ejemplo para el resto de la familia real pero, ¿a quién le deben este mérito? Todos los periodistas conocen el excesivo control que ejerce Leticia sobre ellas. Tal es su falta de libertad que las niñas han llegado a imitar la firma de la madre. En cotilleo, nos hemos dado cuenta de que las tres comparten prácticamente la misma rúbrica. El paso del tiempo ha hecho que Leonor imite el trazo de su madre. Este detalle tiene una explicación psicológica. La letra L de la princesa de Asturias empezó siendo muy curva, pero ahora es igual de recta que la de su madre. Es símbolo de la rectitud y de la gran exigencia con ella misma. Es igual que la de su madre. La tiene como modelo a seguir en la parte más íntima del yo, dice una psicóloga experta en el tema. Además, las tres mujeres de la casa real terminan su firma con una lazada inferior. Según la misma fuente, esto demuestra la protección por los valores familiares dentro de una combinación de dulzura y disciplina. Las tres rubricas terminan con un punto y final. Esto significarían que sufren una necesidad de reconocimiento público cuando hace las cosas correctamente. ¿Qué premios le da Leticia a sus hijas? Leticia Ortiz empieza el día a las seis y cuarto de la mañana. Después de despertar a sus hijas, desayunan todos juntos mientras repasan las noticias de la jornada. De lunes a viernes, las niñas tienen prohibido usar aparatos electrónicos. Según cuentan fuentes cercanas, únicamente pueden ver la televisión para ver programas informativos. Si cumplen con sus tareas, los fines de semana tiene permitido usar la tableta o el teléfono móvil. Pero siempre para hacer actividades didácticas. Durante el sábado y domingo, pueden saltarse la estricta dieta a la que les somete su madre. Durante esos dos días, pueden comer algún dulce o chocolate. Lo que nunca cambia, salvo algún evento excepcional, es que Leonor y Sofía deben estar en la cama a las nueve de la noche. Estas estrictas normas han generado más de un problema en la familia. Las hijas del rey apenas tienen relación con otros miembros, como sus primos, Froilán y Victoria Federica. Muchos periodistas señalan que Leticia no quiere mezclaras con ellos para que no terminen salpicándolas sus escándalos. Lo que no se entiende es que las haya separado de Doña Sofía, pues siempre ha sido la única en mantener intacta su imagen. La reina emérita tiene una vida pública excelente y, sus únicas polémicas, han sido causadas por enfrentamientos con Leticia. ¿Por qué no quieren que tenga relación? ¿Tendrá miedo que terminen pareciéndose a la reina emérita? ¿Tendrá miedo que terminen pareciéndose?